Bien, bien, yo creo que hemos hecho un gran partido el último, eso es lo que nos queda en la memoria y bueno, tenemos que seguir en este torneo, tenemos que terminarlo como queremos con una clasificación a Copa Bolivia 3, hoy sí estamos en condiciones de hablar claramente de nuestros objetivos y por supuesto pelear la Copa Tigo que también nos interesa muchísimo. ¿Se recibe con equipo completo, profe, alguna baja? Sí, para este partido con Aurora hemos tenido expulsado a Medina, pero es el otro torneo, así que en esta Copa Tigo contamos absolutamente con todos. ¿Cómo está el grupo, profe, después del gran partido que hicieron frente a Diez Trongues? ¿Cómo se encuentra el equipo? Yo diría que con una doble sensación, una es la que claramente salimos a buscar el partido, a buscar los tres puntos y merecimos, pero bueno, no se nos dio, pero por ese lado digamos que hay una cierta tristeza, pero por otro también convencidos de que este equipo hizo lo que tenía que hacer, cuando uno a veces deja todo en cancha, la sensación es de haber cumplido, es de que se puede mucho más y que vamos a seguir adelante. Creo que al final ha quedado eso de que vendimos carísimo el empate que lo hacía campeón a Strongues y estamos por buen camino. ¿Cómo se siente? Porque también se vio plasmado su trabajo con las divisiones inferiores de Olvarré. Sí, orgulloso, muy orgulloso del trabajo de todos los jóvenes, de lo que vienen dando, de cómo están respondiendo, eso nos llena de total orgullo, satisfacción, pero bueno, esto es dinámico y no podemos quedarnos con eso. Tenemos que cada día buscar la superación de todos estos muchachos y que no encuentren techo en ningún momento, sino que haya permanentemente la posibilidad de superación. ¿Qué ventajas es empezar de local en este campeonato? Sí, yo creo que ambas son buenas. A veces terminar de local, si no has obtenido un buen resultado de visitante, es dura la presión. Y también ir a jugar de visitante cuando has hecho buena labor de local, obviamente te genera muchísima confianza. Así que nos parece bien como se ha dado y vamos a tratar de hacer un gran partido contra Aurora, ganarlo y después ir a luchar en la última fecha ya. Después de jugar contra Oriente y Blumen, el Liga, estaremos definiendo con Aurora en Cochabamba. Profe, unas fechas importantes que se vienen para Olvarré, partidos importantes. ¿Cómo cuidar las cargas para no sufrir lesiones con el equipo? Sí, bueno, afortunadamente tenemos mucha juventud. En la juventud está también la mejor recuperación, esperamos, para este partido sobre todo. Y bueno, creo que todos están en una buena condición física, eso también lo hemos demostrado en el último partido. Terminamos en una intensidad que es la que queremos, que es prácticamente en la que empezamos, poder sostener un ritmo de partido. Y eso obviamente nos ha dado un buen rendimiento. Y esperamos este miércoles poder sostener ello. Es poca la recuperación, pero llegaremos bien, estamos seguros de ello. ¿Cómo se le daño a una Aurora que viene con todo, profe, también viene peleándolo, pensando ya en el siguiente partido? Sí, Aurora tiene su posibilidad de buscar libertadores a través de esta copa. Y han cambiado de cuerpo técnico, sabemos que tiene gente de muchísima experiencia, gente con mucho oficio. Pero bueno, trataremos de nosotros, con nuestra propuesta, buscar el partido y conseguir los tres puntos. Bueno, paternidad, profe, invita a la gente que esté presente en el siguiente de Villeguena. Sí, esperamos el apoyo de toda nuestra gente. Como siempre, va a ser un lindo partido. Aurora presenta un plantel con muchas figuras. Entonces, es muy atrayente, es un playoff además. Y eso hace que sea un escenario lindo porque podemos eliminar. Y ojalá que no seamos eliminados. Pero todos los torneos que han venido en esta dinámica de playoff siempre han sido interesantes, siempre han sido llamativos y a la gente le agrada mucho. Gracias, profesor.